Hey, hace tiempo que no hacían un unboxing Así que el día de hoy hemos vuelto a las andanzas Y nos traemos el unboxing del Redmi Note 5 de Xiaomi Este espectacular teléfono que está dando mucho mucho que hablar Sobre todo por la calidad-precio Espectacular, la calidad, los diseños son súper buenos Y el precio es súper económico Así que chicos, no se vayan del canal Que después de la intro viene el unboxing acerca del Xiaomi Redmi Note 5 Bien, y ya saben, mañana Juega a Perú Contra Estados Unidos, así que a darle con fuerza ¿Sí? Nos vemos después de la intro Bien, como les había contado Me había llevado este paquete que es un Es un Xiaomi Un Redmi 5, pero me lo han mandado como headset Imagino para evitar aduanas, pero Ya saben que a estas señoras no se les pasa nada Bien, hagamos este unboxing súper rápido De hecho no voy a demorar Vamos a ver Como nos ha llegado el paquete Acá está Tenemos algo más por acá Bien protegido Para evitar los golpes Pero como les digo Ya había sido abierto Los de aduanas ya la habían metido mano Pero aún así Ha venido muy muy bien protegido ¿Eh? Que nos ha venido acá de regalo A la simple vista La mica protectora de vidrio Que ya es clásica Las marcas chinas Que siempre nos llegan La mica protectora Y acá tenemos el dispositivo Que es un Xiaomi Redmi 5 Que nos dice que tiene Una pantalla de 5.99 Una cámara de 13 megapíxeles Con 1.4 Esas son las de atrás Una batería de 4.000 mega amperios Y 636 GB de RAM Muy bien Es un dispositivo que tiene 4 GB Y un almacenamiento de 64 GB Lo pedí así Porque me salía más barato Xiaomi es una marca que está creciendo bastante Así que vamos a ver Qué tal está el dispositivo Voy a poner esto por acá Todo está en chino También hay versiones en español Como les dije Pero yo lo pedí así Porque me salía más barato El protector Que es algo que las marcas actuales Deberían de aprender y regalar Muy bien El protector Que viene en esta cajita Voy a poner por acá Y acá está el juguetito Bien Antes de dar las apreciaciones Vamos a ver primero Qué más trae acá Bueno Esto no No lo vamos a leer Así que está de más Dispositivo Este cargador Viene en carga rápida Es una gran ventaja Que nos da Xiaomi Carga rápida También Podemos apreciar Que es súper convencional Y es algo muy clásico En Xiaomi El puerto Convencional También Voy a ponerlo por acá Y por lo demás El pinchito El pinchito Para poder extraer La micro SD Que se encuentra En la parte de acá Y de esa manera Nosotros vamos a tener La oportunidad De tener Una ranura Y una micro SD Si hablamos Netamente Del dispositivo Me parece Que es un dispositivo Y después de eso Antes de hablar del dispositivo Que no No hay nada más Eso es todo No trae audífonos Estas marcas no traen audífonos Eso sí Es algo que podría Incorporar Pero Para lo que es O sea Para lo que da La calidad es muy buena Y el precio es muy barato Me debía haber estado costando Un aproximado De 530 soles Acá lo tenemos Que bonito teléfono Al tacto Muy bien Todo el cuerpo En aluminio Todo el cuerpo En aluminio Tiene un tacto Muy muy agradable Bueno ya La clásica Nomenclatura De Xiaomi Como les estaba comentando Este dispositivo Viene con una cámara Principal De 13 megapíxeles Que es la que está Acá arriba Y la demás Pues que es de 1.4 megapíxeles Con una Una cámara frontal Si que no sé Cuánto es la cámara frontal Debe tener unos 5 Imagino Bien Pero al tacto Súper bueno El aluminio Es muy muy Estético Es muy agradable Al tacto El botón de encendido Los botones De subir y bajar volumen Y el botón Del sensor De reconocimiento De huella Vamos a encenderlo Así Que viene con Mu 9 Debería venir con el 10 Pero no pasa nada Nosotros lo queremos En español Español O América Muy bien Perú Muy rápido El dispositivo Después configuraré Las redes Vamos a aceptar No tenemos tarjetas Insertadas Solamente queremos Probar el dispositivo No Es que no me gusta Enviar mis cosas Y lo aceptamos Vamos a esperar un momento Esto Lo hacemos después Que no queremos Que nos accedan No 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 Ya eso si Esto no Y Ya Y está Ya lo tenemos Está configurando Oye Como les digo Para lo que me ha costado Está muy bonito Estéticamente va muy bien El diseño está Agradable Al tacto Les voy a dejar El link En la parte de abajo Para que ustedes También lo puedan adquirir Me ha llegado En tiempo récord Me ha llegado En 15 días A Perú Y eso que cayó En aduanas Así que Se puede decir Que es tiempo récord Bien chicos Por lo demás Si quieren ver algo más Acerca de este dispositivo Si quieren que les cuente Más adelante Acerca de las funciones Y de todo lo demás Déjenme probar Una semana Y les estaré contando Que tal me fue Con el dispositivo Rápido Muy rápido De verdad Vamos a ver La calidad De la cámara No me gusta Que La calidad De la cámara Yo que lo estoy viendo Es muy Muy buena La calidad De la cámara Me gusta mucho Vamos a ver El selfie Oh Saco la cara Por acá Si Tiene muy buen Enfoque frontal También Además Tiene un modo Retrato Que es algo Que le gusta mucho A las personas De los selfies Y nada Lo voy a probar Lo voy a estar Curioseando Y después de eso Yo les estaré contando Que tal la experiencia Con este dispositivo Muy bien Nada Pues me queda Solamente decirles Que no olviden Suscribirse al canal No olviden compartir Para poder seguir creciendo Y si quieres saber más De este dispositivo Déjame los comentarios En la parte de abajo Y nos vemos en el próximo video De Verbox Y nos vemos en el próximo video